Es mi hijo de puta, tío. Es mi hijo de puta. What's up, freestyleros y freestyleras. Vamos a ver aquí con mi compañero de piso familiar. A la final nacional de Argentina, final finalísima, entre Trueno y Wolff. Nada, a ver qué pasa. Trueno que evidentemente es el favorito por la fanbase que tiene. Y entre yo-yo. Pero Wolff que es un clasicazo de las batallas argentinas, con los hermanos Mancisha. Y que la verdad que este ha sido su baño, sin duda alguna. Prácticamente con este resultado creo que ya está ascendido a la FMS de Argentina. Así que el año que viene veremos a los dos hermanos compitiendo, a no ser que me cae ese baje. Creo que es poco probable. Así que vamos a ver. ¡Volff! 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 Una nueva exhibición, mi niño. ¡Alto, Juan, guacho! ¡Volff! Mucho respeto entre ambos, mucho cariño. 17 años tiene Trueno. ¡Volff! ¡Volff debe tener veintitantos, veintiséis igual! No lo sé, he dicho una cifra porque sé que es más o menos... Tiene que ser parecida a mi edad, pero un poco menos, creo. La siguiente batalla, la siguiente batalla, o lo mejor dicho... Esta final... Son... Cinco entradas... Escuchen, chicos. Flow contra humor cómico. Flow contra R-Pin. Flow contra R-Pin. Flow contra R-Pin. 4x4. De cuatro barras. Y el segundo round... Es... Un minuto... Cada uno. Y el último round... Son 120 segundos, 4x4. Así que... ¿Quédale a los pelotijeras? Para ver quién arranca. 5x4. Y ahora sí, el final de Red Bull Batalla de los Gallos, dale un fuerte aplauso. Su capacidad en todo su esplendor. Tienen que hacer una batalla interesante. Ya es claro que si llegaron hasta acá, improvisaron. Ok. El primero no es para vos, porque la verdad que estoy alucinando. Esto, ni en mis mejores planes, lo hubiera estado imaginando. Esto se lo dedico a mi madre, que desde arriba me está mirando. Quería regalarte algo, pero no pensé que tanto. Muy lindo, muy conmovedor, muy honesto. Muy maleducado por regalarle el segundo puesto. Es mi hijo de puta. Pobrecito este chabón, se cree demasiado simple, men. No voy a apartearte a vos, voy a hablar con el público. Por favor, grítenme. Estoy humillándolo. Se lo pide y le gritan, solo un descanso. Me sirve, me sirve que seas un competidor en escenario y no de plaza. Y que ocultes tu fata de punchline con el saber controlar las masas. La diferencia es que tu papá te quiere solo cuando el trueno rapea. Y mi mamá a mí me ama en el puesto que sea. Bueno, vamos a hablar de familia entonces. Si eso le gusta, le damos. Yo no te hablé de tu familia. Vos sos el que pusiste ese tema en primer plano. ¿Que esta competencia se la llevo Mansilla? Vamos. Si a vos solo te aman, si llamas a tu hermano. Ya queda claro que el hermano no se lo trueno. ¿Falta alguna, trueno? No. No, son cuatro y ahora hecha. Tiro dos. ¿Me falta una más? Si. No. ¿En serio contra este oponente? Dale guacho, no se abusen. No se dieron cuenta que ya es suficiente. ¿En serio le gritan a esa boludez? Fue muy gastilla. Es gracioso. No aman si llamo a mi hermano. Aman por igual a los dos de los Mansilla. Y yo no propuse el tema. La primera no te bardé a vos. Hice una dedicatoria y dejé que fluya. Mirá como será el respeto que yo por lo menos saludé a la mía y vos ni siquiera nombraste a la tuya. Está todo bien. A mí me representa que sean familia y estén los dos en la misma competencia. Yo también los amo a los dos y les gano a los dos. Qué coincidencia. Guacho, escuchame una cosa. Vos un día vas a ser papá, vas a tener un hijo y vas a estar contento. Así que en vez de hablar de mi viejo, tomalo como ejemplo. Obvio, obvio que lo tomo como ejemplo. Al Pedro, la puta que lo parió. Y te estoy dando los cachetazos que el boludo no te dio. Que estamos los dos en el mismo evento y no te seba, brada. Yo a vos te vi ganar un montón de eventos cuando tu padre organizaba. Mi papá no organizaba. Mi papá desde los noventa que están al rap tirando versos. Mi papá no me pegaba. Mi papá me educaba. Muchas gracias por eso. Mi papá. ¿Me quedan dos más, Zonomicio? Señor. Perfecto. Entonces déjeme que fluya. Dale. Yo nunca te hablé de tu familia, pero vos nombraste mi sangre, así que ahora yo te voy a manchar con la tuya. Otra vez Lo vuelvo a explicar porque parece que sos corto de mente La primera fue Una dedicatoria Y después vos metiste a mi madre Y yo te contesté porque vos pusiste el tópico familia Ustedes lo entendieron, ¿no? Pasa que habla demasiado Como no es la misma sangra A los demás les tiene envidia Pero bueno, tranquilo Yo sé que A veces Goku puede maltratar a Gohan Y Pedro Me extraña que el de la boca Sea tan boca floja Esa la dijo la MKS Pero bueno, no pasa nada Vamos a gritársela Porque se queja cada dos patrones Cada tres entradas Yo tengo a mi familia muy bien representada Y el lobito no es tan bueno Si no está con su manada Que tío Que tío Funísimo Ok Muy bien Ahora Terminó el trueno Y arranca el trueno Che, 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 che Dale Dale papá que en la final La noche es que va a ser No hay nada 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 ¿Quién es? Este bobo cosimodo Yo solo estoy jugando a ponerle la cola Lobo Sigue un minuto Sigo yo, pero lo disfruto Otro minuto Y sigo el fruto Aunque me vayas de jefe Yo soy el jefe Me papi, te ejecuto, dame dos Es un minuto hip-host Like, bro Demasiado flow Te recuerdo a Chris Cross Te recuerdo al rap Que hay en el beatbox O a daddy's sake Soy el fucking sick boss Amor, no te sale ni ahí Pobre nena Te recuerdo que duele Que frenete, frenete Sí Habla de mi familia Porque la tuya perdó Y vos te estás perdiendo Y el su amor te duele ahí Me quedan diecinueve Este imbécil nunca se mueve El suave de KC Y eso se mueve No pongo como un mes Y pierdo tu tera Ya no saben todo lo que es Saben que por la tarifa Sando flex Vos lo ves, vos lo ves, vos lo ves El truñito se fue a España Por segunda vez ¡Diez! ¡ jednak! ¡Puah! ¡Woo! ¡Mero! ¡Mero, bueno! ¡Vamos, mira! Este es un brazo Muy... Muy flow Y hey 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 ¡Puah! Creo que era el grado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cero, vamos, en! ¡Tres, dos, tiempos! Masso, maso, maso, maso Pero bueno Vamos a arrimar Tirabarra de relleno Ahora vas a ver lo que es lo bueno Si cae en un edificio Es un pararrasho Pero esta... Es para trueno Así de simple Eh La combino Vamos a rimar, vamos a rimar vino El lobo hoy solito no vino Y su manada está compuesta por 15 bien argentino Te comemos crudo La verdad que a vos te mato y no lo dudo ¿Qué pasa? ¿Te metís de niño? No te olvides que Messi aprendió de Ronaldinho No lo compito, vamos rimando Que vengo y lo derrito Pierden la final, este boludito Yo no juego con vos, pero es un yoga bonito Me voy para España, no le entiendo las mañas Es el demonio de esta maña En serio, tan hecho de vidrio Que tu padre no te enseñó a no jugar con el peligro No es repetida, pero bueno No pasa nada nuevo en su vida Se dieron cuenta Yo le pongo el fin No fue un rayo, se fue más rápido que el rayo McQueen Diepada Lo había hecho muy bien Este minuto de trueno, la solemnidad, madurez, elegancia Hay un montón de adjetivos que le caen perfecto en lo que está haciendo Trueno Y Wolf está rapiendo muy bien también Wolf no se quedó atrás Wolf no se quedó atrás Me gustó mucho también Respuesta incluso El acapella muy prolijo los dos Claro, es como que va muy bien Es que va desde los 14 contiguiendo Bueno, ya, conmigo Nada, se define 11.000 personas están siendo testigos Y más de 500.000 Y su padre era rapero Ya, ya, ya Y yo qué sé, ¿sabes? El pavo tiene Toda la vida lo mamó Pero sí, sí No, no, pero Mucha que es esto Muy bien Lo he hecho en el trabón Sí Ahora viene Vamos a representar Nuestro movimiento Atención Necesito a ver si es una ponda 4x4, 120 segundos Ahora sí Damas y caballeros Estamos listos Están listos Sonen 3, 2, 1 Me lo dan en 3, 2, 1 Tiempo a la rima Esta tarde soy campeón de la Argentina Por el esfuerzo que he logrado Que diferencia cuando te lo vienen Todo pagado Pagado de que rapeo Hable de los tres años Y tú mismo lo sabés Aunque me mentí con el cráneo En un beat del sueno O en un beat del verse Lo miro fijo Que el topo no sabe dónde esconderte Que no sé dónde esconderme Te miro fijo Puto que las piernas te tiemblen Voy a ganar ahora que lo pienso Muy lejos de España Muy cerca del descenso Que me regalaron ¿Qué te decís compañero? Desde que naciste A ver que soy rapero Así que mejor escuchalo compañero Que son así después Pero vamos a ir primero ¿Qué pasa? La verdad Que de esto te interfiero Todo el mundo sabe Que nací rapero Mi madre sabe Que yo nací guerrero Otra vez de la familia Porque se ve que el recurso No le sirvió Que le rapear con el trueno Y yo le digo no No hay de intentarlo Y no le sale como yo Hoy no le sale como yo Esa mierda En serio la detonó Hoy gano la final Por el Javi Che daddy shanky Tienes más de shanky Que daddy Que daddy de shanky Pa' mi no es nada Tira arriba Pero son todas preparadas Y mejor no me digan nada Deja hablar de tu vieja Guacho y representada Obvio que la estoy representando Te diste cuenta La verdad que voy al mando Esta es la primera vez Que venís Que extraño Yo hace cinco veces Que la estoy representando Yo hace cinco veces Que la estoy representando Yo hace doce años Que tengo hip hop al mar Mira que fue así La vida del enano La primera vez que vengo La primera vez que ganó Eso lo diría el huesito La verdad que Te demuestro que compito Que va a ganar Primera vez la competencia Hoy no gana el debut Gana la voz de la experiencia Si no tenés conciencia Tu rap es decadencia Puta es inteligencia Hijo de perra Así que vos tenés hambre Hoy va a ganar el rap Que me corre por la sangre Que le corre por la sangre Si fuera por eso Vos te morís de hambre Pero bueno Vos sos alto bobo Porque el rap no es tan vos El rap se encuentra en todo En todo Pero yo soy su pesatilla Díganle chavo al hermanito Mantilla Que me muero de hambre Ni de rodilla Llámate un lobito Y lo tiramos a la parrilla Y lo tiramos a la parrilla Para mí Creo que ya tenemos campeón Si, pero bueno Tengo miedo de haberme dejado Guiar un poco por la energía Que se vivió acá Pero Me parece que Trueno estuvo por encima Yo también creo que ya tenemos campeón Vamos a ver La decisión la tienen los jueces En este caso Wos Asesino Y Detoke Vamos a ver que decide El vicio revisa El veredicto Al parecer Lo quiere saber antes No sé si lo van a Hacer Se va a levantar quizá la mano Como suelen hacerlo Quedé un poco en shock Realmente Me gustó mucho La batalla de los dos Wolf Representando la bandera De la experiencia ¿No? También Y haciéndolo muy bien Sí, sacando chapa Sacando un momento Sobre las ediciones pasadas Esta es la instancia Más lejos que ha llegado En la competencia Pasa que es difícil También atacarlo a Trueno Por ese lado Porque Él es más chico Pero tiene un montón de años De rapear Exactamente Y bueno Como decíamos La templanza Para estar en esa final Ahora sí La tensión Que se respira en el aire Vamos Ahí enfrente Cherro Somos campeón Muy bien Ya vamos a saber Quien acompañará A vos En la final internacional De España 2019 Wolf Hay un ganador Bajame las luces Un poquito Muchísimas gracias A todos Por estar presente En esta jornada Pero acá se terminó todo Y fue un placer Haber estado con todos ustedes Trae un solo Un fuerte aplauso Para ustedes Yo creo que Trueno Y el equipo de trabajo Loco Me pongo el ojo Pongo la bala Ahora sí Hay un ganador Tampoco vería tantísima locura Para mí estaba igualada Pero Bueno Desde aquel 2016 Que lo vemos Tarea de luz Vamos Que puedo apreciar Que se está en el 3-0 3-0 3-0 3-0 Bueno pues ya tenemos Campeón nacional de Argentina Será Trueno Que vendrá aquí a España A competir en el Wefin Center Dejar un like Suscribiros Dale a la campanita Haced lo que queráis Os quiero Y demás Así que nada Hasta la próxima I love it I love it I love it Gracias por ver el video.